¡Ostras! ¡Ostras! No Es el libro ese que querías, ¿no? ¡Dramo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucha, Alberto, yo he visto muchas bromas de esas A ver si no hay nada adentro A lo mejor está vacía la caja La caja está lleno de carbón ¡Claro! ¿Te gusta? Va a llorar Va a llorar Es que también él sabe que yo en casa no le dejo, ¿a que no? Es que tú no me dejas Bueno, pues esos han sido los reyes de Albertito Que la verdad es que se ha portado Muy bien durante este añito Entonces pues Los reyes de Canarias han traído cositas Los reyes de Sevilla también Y los reyes del puerto Y ahora... Bueno, es que en realidad lo he recibido tarde Porque he estado por la mañana con su papi Y ha venido por la tarde, entonces por eso lo he sacado por la tarde Esos días cuando vine de mi viaje estaba un poco plof Entonces como que no he aparecido por aquí Por eso, porque también estaba organizando ya Todo para la vuelta a la rutina Que por cierto, he ido al gimnasio un día Y he hecho rutinas de yoga y eso Aquí arriba en casa Con el solecito y nada, súper bien Pero bueno, ya el lunes empiezo Como siempre, que por cierto Me he metido en una aplicación Que es una chica que entrena Y me gusta mucho Que la sigo yo desde siempre Y me he descargado su programa Así que a ver qué tal Y ahora voy a ir a cenar a un sitio que me encanta ¡Gracias!